Prueba número 16 Sobre ruedas la vida me gusta más Esta semana recorreremos en bicicletas las vías verdes de España Antiguos trazados ferroviarios reconvertidos en itinerarios cicloturistas y senderistas Cuando suene la señal de prueba iréis al pabellón 3 ferroviarios y 2 ciclistas El ciclista montará en el tren con su bicicleta y los maquinistas moverán el tren Superáis la prueba si completáis todas las rutas menos una sin cometer más de 12 fallos de prueba Suerte y buena ruta Pasajeros al tren 19 kilómetros, Vía Verde de Santander, Mediterráneo, Burgos Queremos llevar la bici en los trenes Vengan a reivindicar que por favor se puedan meter las bicis en los trenes, ¿vale? Tessy, consuela tu fuerza Creo que la fuerza baja de topenaria Yo creo que le está subiendo la temperatura ya, ¿eh? Oye, hojas de reclamación Tenemos que permitir que suban bicicletas a los trenes, no consumir tanto combustible Hay más bicicletas y transportes públicos Más bicicletas Más bicicletas Siempre quise tener la oportunidad de poder hablarte una vez más Te desvaneces con el sol, eres humana, eres un sueño que me rompe el corazón en la mañana No digas nada, por favor Que hablando el alma me destrozas Quiero decirte tantas cosas Quiero acordarme de tu olor No digas nada, por favor No vaya a ser que me despierte Un sueño en el que puedo verte Y aún puedo hablarte de mi amor No digas nada, ten piedad Solo te pido que mañana por la noche Dormido me des la oportunidad Verde, que te quiero Verde Verde, que te quiero Verde Qué bonito Uy, qué bonito Qué cosa Maravilloso, mira los montes ahí al fondo Qué bonito ¿Eso que es un puente? Sí, romano Uy, un túnel, qué miedo Qué maravilloso Vamos, chaval, va, va Asfalto, primero asfalto, vale y va ¡Uy! Vení, chaval, hay que recoger Hay que recoger Vuelta Oye, dejar de bailar y venir a ir a buscar Pero no te noquía por ellas, ¿no? Cada vez tienes que parar Cada vez que no hacéis eso es un fallo de prueba Pues ya está, perdía Y según esta prueba podíais hacer 12 errores Habéis cometido innumerables Por tanto, la prueba esta semana no está superada Bueno, así como ya tenemos Arroz Nada de leche Eso por si acaso Cometieron muchos fallos, es verdad Pero le echaron muchísima ilusión La misma que pongo yo en las bicicletas Y en la campaña de 12 meses Que te dice Sobre ruedas Vivimos mejor O la vida se ve mejor O como queráis Las bicicletas son en este momento imprescindibles Para muchísimas cosas Gastan muy poco Quemamos energía Podemos ir a sitios tan bonitos como las vías verdes Que os recomiendo que entréis en la página de vías verdes www.víasverdes.com O punto es Carmen Aycar Que es la más fiel creadora y seguidora de las vías verdes Os explicará todo lo habido y por haber en esos lugares Hemos querido reivindicar que se puedan subir bicis a los trenes Porque me queréis contar a mí Cómo se puede recorrer España buscando una vía verde Si no te dejan entrar en un tren Como pasa en toda Europa En toda Europa te dejan entrar la bici en un tren Y aquí no Aquí solamente en los de cercanías En cuanto el tren es más importante Ya no hay sitio para las bicis Pues no Reivindicación de gran hermano Queremos bicis en los trenes A ver